Mi nombre es Juliana Núñez, soy la directora comercial de INPLCA, estoy tomando el curso, la verdad se lo recomiendo al 100%, es un curso práctico en el cual vemos cosas que realmente nos van a servir para nuestra labor, entonces vengan, de verdad les va a encantar. Mi nombre es Edwin Guillermo Castro, soy de la empresa INPLCA y estoy tomando este curso que me ha parecido muy interesante, la información, los tips y la estrategia para lograr mejores ventas. Hola, mi nombre es Edwin Marcela y estamos hoy en el curso de negociación natural con Chris Payne, aprendiendo todo acerca sobre negociación natural, todos los tips, todas las herramientas para concretar las ventas, para cerrar negocios y para aumentar en las ventas, entonces los invito porque es un taller espectacular y se aprenden muchas cosas. Buenas tardes, mi nombre es Diego Flores, trabajo con la empresa Alaska Energía, trabajamos en el sector de hidrocarburos, estamos muy motivados el día de hoy en el curso de negociación natural, realmente todos nuestros negocios se mueven en esta área, tenemos unos retos bastante importantes dado que estamos empezando, hasta ahora el curso ha sido bastante bueno, creo que es un programa de capacitación de varios módulos, todos bastante interesantes, los invito a que participen, de verdad es una muy buena experiencia.